Hola, yo soy Karen Duque, soy la Head de Políticas Públicas en Bitso para Colombia Brasil y hoy quiero hablar de inclusión femenina en la industria cripto. La industria cripto ha revolucionado la financia. Nuestra industria ha cambiado drásticamente la manera como nosotros interactuamos con el dinero. En los últimos años hemos avanzado a pasos largos en dirección a un sistema financiero más igualitario, más accesible y más inclusivo para todas y para todos. Hace algunas décadas, con el arribo de internet en nuestra vida que transformó y cambió absolutamente todo, vimos una democratización muy grande de acceso a las informaciones. Y la industria cripto puede cambiar la vida de las personas y así como la internet democratizó acceso a información, la industria cripto tiene el potencial de democratizar acceso a productos y servicios financieros para toda la sociedad. Pero tenemos que reflexionar acerca de unos puntos importantes. Hemos avanzado del mismo modo en la inclusión de mujeres en el uso de esta tecnología. ¿Y qué sucede cuando miramos los fundadores de las empresas cripto? Los datos nos informan que menos del 30 por ciento de los consumidores de cripto y menos del 5 por ciento de los cripto fundadores son mujeres. Y esto no debería ser una novedad. Y no debería ser una novedad porque la industria cripto es la unión de dos sectores históricamente liderados por hombres. Finanzas y tecnología. Y las mujeres de estos sectores siempre tuvieron su participación limitada. Y limitada por falta de referentes, limitada por falta de mentoría, limitada por falta de accesos. Y lo que pasó fue que estos sectores se tornaron sectores intimidantes para el desarrollo y para el crecimiento de las mujeres que trabajan ahí. Y por esta razón tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción para fortalecer la implementación de políticas de igualdad de género, para crear programas de mentoría para mujeres. Y además para pensar cómo desarrollar redes de apoyo con el objetivo final de crear un ambiente más inclusivo, más diverso del punto de vista de cultura en el lugar de trabajo. La invitación que tengo yo es para que trabajemos juntos. Trabajemos juntos para que las mujeres inversoras, las mujeres holders, las mujeres traders, todas las mujeres de la industria cripto tomen las decisiones estratégicas del sector para volver a cripto una industria para todas nosotras. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic ValorAnalytic patrocinado por Bancolomia.